bienvenidos una vez más a mi canal yo soy celeste y hoy vamos a intentar ir al machu picchu como habrás visto en vídeos anteriores volé desde bogotá hasta lima una ciudad en la que pasamos un día lleno de mucha comida y lindos paisajes al siguiente día volamos hacia cusco lugar en el que nos enfrentamos con el paro en aguas calientes y no pudimos entrar al machu picchu así tuvimos que buscar una solución luego de muchas vueltas y a pesar de lo que nos decían los entes oficiales tenemos muchas dudas acerca de poder acceder a esta maravilla del mundo pero a pesar de cualquier contratiempo emprendimos nuestro viaje hacia oyanta y tambo lugar del que saldría nuestro tren esta travesía comienza en cusco exactamente en la calle pavitos es uno de los lugares donde salen las combis y los autos hacia este pueblo en este lugar tienes la oportunidad de elegir en este auto por 15 soles o e irte en combi por 10 soles fue un viaje de aproximadamente hora y media en el que vimos tantos paisajes lindos que quedas maravillado aquí ya empieza a hacer más calor por lo cual te recomiendo llevar ropa ligera concluido el primer tramo de viaje llegamos a la estación de tren de oyanta y tambo de allí desde donde salen los trenes de perú y de inca real llegamos a oyanta y tambo luego de dos una horita y piquito el viaje porque nos vinimos en un carro particular decidimos pagarlo igual no sólo 15 soles 5 soles más por persona pero llegamos un poquito más temprano y vamos a ver cómo es la cosa que cómo vamos a salir cómo vamos a tenemos boleto a las 12 entonces vamos vamos a ver yo voy a intentar cruzar los deditos que todo salga muy bien llegamos dos horas antes de la salida de nuestro tren por lo que decidimos hacer tiempo caminando y fue allí donde encontramos el parque arqueológico de oyanta y tambo un tuc tuc muchachos que son estos son cositas que suenan con el viento verdad pero parece una media para pepino bajas como hija de tunete es demasiado lindo es demasiado hermoso acá este es el parque arqueológico de oyanta y tambo es una locura o sea es demasiado bello miren esto para entrar al parque arqueológico de los estadounidenses pero miren que belleza es su bello no es mentira que están obsesionados con los neves miren este pipizote dios miren que es eso no entiendo porque para que es pero 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Acabamos de entrar al parque arqueológico de Yantaytambo, un lugar que de verdad vale la pena que vengan, que conozcan Yo nunca los había conocido por internet y no sabía ni siquiera que existía pero es muy bonito Tiene un mercado hermoso para tomar unas super fotos, me encantó y no, de verdad, muy bello En general conocer la arquitectura inca siempre va a ser genial De vuelta a la estación de tren solamente nos quedaba esperar nuestro llamado para el embarque Este es el tren donde nos vamos a ir Ay tú que bajaron las vienes Hay una persona con movilidad reducida Este es nuestro tren No es el visto, como queríamos, como soñábamos Pero bueno, es hermoso igual Este es el Expedition y es hermoso Al final en sí nos tocó uno con ventanita y panorámico Yo estoy demasiado feliz, esta Expedition lo tiene, soy feliz Hay aire acondicionado pero con el sol inclemente que está haciendo, la verdad no se siente nada, el sol que está haciendo es horrible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Ollantaytambo hasta Aguascalientes, el tramo en tren dura dos horas Y gracias a las ventanas panorámicas nos pudimos deleitar de unas pistas de postal Aquí la vegetación es más verde porque esto es ceja de selva y no es tan grisácea como en Cusco Los asientos son muy geniales, de verdad tienen muy buena calidad Son como cueritos, son muy chavales, la verdad que sí, limpios Algunos son de una mesita y dos asientos de cada lado Y hay otras que son solo así, una, un asiento y su mesita Tiene para el equipaje grande también Y yo lo tengo que separar Gracias ¿Qué? Esta es la plaza de armas, o bueno es chiquitita, de Aguascalientes Ya acabamos de llegar a Aguascalientes y parece que sí vamos a poder entrar al Machu Picchu Cosa positiva, cosa bonita, cosa bella Me encanta Vamos a poder hacerlo, ya vamos a abordar el bus Y nada, estoy muy feliz Como te habrás dado cuenta, no es la cosa más fácil llegar al Machu Picchu Debes tomar un tramo en auto, otro en tren y ahora se le suman 30 minutos en bus Hemos llegado, que locura, y no hay tanta gente, no hay tanta fila Va a ser el día, va a ser el día Me veo terrible, no he comido, no he desayunado, no he almorzado, no he hecho nada, me va a dar ni graña Pero miren, vengo y llegué al Machu Picchu O sea, nada más feliz de eso en la vida Esta es la entrada Vamos a ir subiendo por acá y les voy contando De verdad, siendo muy sincera, yo nunca esperé que fuese a llegar tan tranquilamente Con tanto traje para buscar la información, que sí, que no, cambiar los boletos de tren Pero se pudo, se logró No obstante, son las 3 de la tarde y está solito O sea, no sé si adentro de la jakta hay gente Pero acá no hay gente, o sea, esta es hermosa Será que aquí lo vamos a ver? No puedo utilizar mi estabilizador aquí Así que vamos a ver con demás lleva movimiento Está oscuro por la contraluz Me siento tan cansada Usualmente entre en Bogotá, hago este tipo de ejercicio, subo la montaña, ve la cosa Pero... Fuck Pero estaba en Bogotá Luego bajé a Lima Le hago un otro día De repente a Cusco Y ahora al Machu Picchu O sea, entonces subí y subí y bajan, subí y bajan Me tienen re mal descompensado O sea, es como... Me siento súper fatiga Wow, miren esto Esa es la montaña que tiene el nombre de este lugar arqueológico Y es Machu Picchu Esta gran montaña que está aquí es Huayna Picchu Y esta chiquita es Uchu y Picchu También hay circuitos en los cuales puedes hacer el trekking Y subir hasta Huayna Picchu Y es súper bello Es un ángulo totalmente diferente al normal El calor que está haciendo Dios santa Uff, es durísimo Es duro, 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 duro De verdad que sí Ya vamos llegando, miren qué hermoso Miren esto Miren esto Qué hermosura Esto es tan hermoso y tan tranquilo O sea, es absurdamente hermoso De verdad que sí Nunca me imaginé estar en un lugar de esta forma En un lugar así De verdad en la vida, nunca Es bellísimo Aquí en el Machu Picchu hay llamas Y sí, por más raro que suene Son salvajes y están protegidas Ven esto Estas son las terrazas donde se cultivaban Ellos cultivaban diferentes tipos de plantas Dependiendo de la altura de la terraza Porque cada una tiene un piso térmico diferente Y terminaban cultivando cosas diferentes en cada una Miren la Ciudadela Qué hermoso Miren esto Por Dios que no cabe esto Llamas salvajes Porque estas son salvajes Salvajes, salvajes, salvajes Miren qué hermosa Qué perfección No puede ser Acá en la puertita Esta es la cantera Donde los Incas Sacaban la piedra Para construir lo que era la ciudad Resulta que Lo que hacían ellos Era cortar esta piedra Que es granizo Con otra piedra Un poco más fuerte E irla cortando Como de a poquito A poquito A poquito A poquito Para así Luego moverla No se sabe si con barro Con troncos O con qué A la zona donde la tenían que poner Lo que hacían era colocarla sobre otras rocas Que ya tenían cierta forma Y con esa piedra más fuerte Que no me acuerdo el nombre Lo que hacían era simplemente Tallar, 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 tallar Y encajarla Como pueden ver Aquí no es ese tipo de arquitectura Aquí hay uniones Como nuestra arquitectura normal O sea Bloque Bloque Una unión Y un relleno Miren cómo se ha movido con el tiempo Se ha ido cayendo Qué locura Wow Entonces Les explico Qué es lo que hacían Ponían la piedra encima Tuvieran la forma que tuvieran Se la ponían encima Y para que quedara tan perfecta En una unión tan perfecta Así como estas uniones tan Derechitas Con otra piedra Lo que hacían era Como tallarla Como Cortarle todo Todos los bordes Y de esa forma Allí es que ellos Esa piedra quedaba tan encajada Y tan perfecta Que no se movía Pero ni con un terremoto O sea Justamente esta roca La dejaron aquí No se movió más Lo que sucedió Es que realmente Este lugar arqueológico Nunca fue terminado O sea Siguieron la construcción Siguieron la construcción Siguieron la construcción Nunca acabaron Y al momento que desalojaron Desalojaron esto Que fue prácticamente porque Dijeron Ya no va a venir nadie Se murió el emperador Bueno, chao Dejaron todas las cosas aquí Y por eso dejaron todo Todo sin terminar Y esta es una de las rocas Que iban a colocar Sobre algún otro lugar de acá Que iban a cortar Y la verdad Nunca sucedió Este es el caso contrario Esto es hecho con barro Y se cree que también Con pelo de animal Para que se vea de esta forma Muy diferente a esta arquitectura Que era la que se Labraba con la hematita Ya me sé el nombre Ya se me llegó a mi mente Donde ellas la pulían por fuera Lo pulían, lo pulían, lo pulían Y hacía que quedara perfectamente Encajada una con la otra Por acá ya nos están sacando Lamentablemente por la hora La que es Nos sacaron de Machu Picchu Ya es la hora de salir Y no pudimos conocer la parte de adentro Las casitas Como era todo No pude subir a la montaña Donde está Pues el centro astronómico Donde se puede ver Donde se puede ver Una piedra que imita exactamente Esta montaña Una de las montañas Que se cree Que ellos Trataban como si fuera Un rey de la naturaleza Un dios natural Una montaña Que recreaba sus dioses No, bueno Estoy decepcionadísima Porque Saben que ayer hubo el paro Y hoy Pues podíamos entrar A cualquier momento El chiste fue realmente Que Pues cerraron Cerraron a las 5 de la tarde Y realmente No pudimos conocer Más de las casas Los acueductos Los drenajes No pudimos ver Las grandes rocas Obviamente Pudimos verlo desde lejos Muy hermoso Pero no pudimos verlo de cerca Y no, o sea Lamentablemente No nos alcanzó el tiempo Y lamentablemente No pudimos ver más Me voy muy decepcionada Pero sé que tengo que volver Sé que tengo que llegar Sentifiqué Volver a hacer este tour Y como les dije No pude ver tantas cosas Que quería ver Que sé que existen Aquí en Machu Picchu Rocas Lugares astronómicos Donde está Linca Más casitas No, me voy súper súper De este respecto Porque yo quería De verdad Quería conocer esos lugares Y no lo pude conocer Pero bueno Espero que para la próxima Si pueda ir Si pueda venir Tengo que venir de nuevo Sé que para el Machu Picchu No se puede venir una sola vez Y tengo siempre siempre Pensado Traer a mi madre Entonces Bueno con su apoyo Que comenten Que le den me gusta Que le den Super compartan todo Y pongan Un granito de anelda Y me compartan Un cafecito ¿Saben qué? Vamos a volver por acá Luego de lo que vieron Y de solo Una hora y media En el Machu Picchu Procedimos a bajar En nuestro bus Ya que lo estaban cerrando Aquí llegamos Al restaurante Full House Ya que en el Machu Picchu No están colocando El sello en el pasaporte Este es uno De los pocos lugares Que sí lo hace Miren lo que voy a comer Este es un restaurante Que se llama Full House Aquí en Aguascalientes Y es súper bonito Es súper lindo La verdad que sí Voy a probarlo Y oye Está más lleno Que cualquier otro restaurante En todos lados Aquí en Aguascalientes El espectáculo En este restaurante Es bellísimo O sea la música Es divina Luego de haber cenado Decidimos dar unas vueltas Por el pueblo Ya que nuestro tren Salía a las 9 y 50 de la noche Vamos a salir en el tren De las 9 y 50 de la noche De aquí Desde Aguascalientes Hasta Ollantaytambo Fue lo único Que conseguimos El día de ayer Llegamos a las 11 y 53 de la noche Llegamos a las 11 y 53 de la noche Si llegan así de tarde a cada llanta y tambor Los esperan con sus nombrecitos Para entrar a un bus O a su transporte Aquí el final de este viaje Y de este día Nos regresamos en combi Y llegamos a las 2 de la madrugada Al distrito de Cusco Nos dejó exactamente en el centro histórico A una cuadra de la plaza de armas Y es así como termina este video Chicas y chicos Muchísimas gracias por estar aquí Les mando un besote Nos vemos en el próximo video Y no olvides suscribirte Ya que es completamente gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!